Sí, mira, el compañero, don Luis, me llamó y me contó que él nos podía colaborar con mercadería, porque él nos vio en la entrevista que usted nos hizo, y estamos contentos porque es la primera persona que nos ayuda, porque como yo le comenté, acá en municipio no, en provincia menos. Nación sí recibimos, pero como le conté también, es para dar a la gente, y lo mínimo que nos queda es para el comedor. No nos quedamos con muchas cosas, y bueno, pero gracias a Dios nos colaboró el compañero, así que estamos muy contentos, estamos muy contentos porque por lo menos con este y todo vamos a llegar, vamos a salir. Una buena ayuda, contanos un poco también cuántos chicos vienen aquí. Sí, en el merendeo tenemos más de 200, y comedor 250, y entre niños y adultos mayores, madre embarazada que vienen a retirar su comida. Y nosotros estamos de lunes a viernes, tres veces a la semana con merendero y dos veces con comedor. Y ustedes vieron que para el comedor sí o sí necesitamos carne, y la carne eso nosotros la tenemos que rebuscar, hacemos así venta de pan para comprar la carne, pero ustedes vieron que la carne es la más cara. Así que gracias al compañero por habernos ayudado. Luis, contanos un poco también, porque acá, si bien la ayuda es para este comedor, pero va a ir directamente para los niños, que obviamente lo importante hoy por hoy es brindar esta ayuda. Sí, hola Bruno, ¿cómo te va? Hace mucho tiempo que no nos veíamos, desde el 2016 creo. Pero bueno, el otro día te los escuché, yo siempre escucho el programa de Radio 2, desde las 6 de la mañana que me levanto, escucho el programa, y justo ese día, el martes, estaba escuchando en el auto y lo llamé a Pablo, Pablo Tolava, que me consigue el número de Vanessa, y me acordé de vos, y te llamé y me pasaste el número, y me puse en contacto con ella el martes a la noche creo que fue, o el miércoles. Bueno, el tema está en que esto ya tuve la posibilidad de organizar un evento, que el año pasado fue el noveno año ya que organizo todo por los niños de Jujuy, acompañado por las ex-Gloria de gimnasia, y por los músicos de Jujuy, agradecerles a ellos por el desinterés, digamos. Y de ahí que conseguimos juntar bastante mercadería, en Jujuy entregué al merendero Garfield, le entregué bastante mercadería, y después otros merenderos más, 3 o 4 más, mandamos mercadería arrinconada, y bueno, hoy estamos acá en Monterrico con Vanessa Martínez, entregándoles algo de mercadería que teníamos todavía del evento del 12 de diciembre, y contento, contento porque veo que las chicas trabajan, que ponen su lugar, su casa, su tiempo, allá al fondo están haciendo pan las chicas para los chicos que vengan a la tarde a merendar, y eso es bueno, digamos, creo que todos deberíamos colaborar un poquito con los merenderos, más allá de la bandera política que tengamos, creo que los chicos no saben, no creo, estoy seguro, no saben de política, los chicos lo único que quieren es un platito de comida o una tacita de leche y alimentarse, y nada más, digamos, contento por esto, por poder ayudar y llegar a Vanessa, y creo que con ella vamos a empezar a trabajar y colaborar un poquito más con ella y con los merenderos que se puedan, tampoco es que quiero comprometerme a ayudar a todo el mundo, porque por ahí no se puede, ahora si todo el mundo ayudaría a los pocos merenderos que tenemos, sería diferente, así que agradecerte a vos, a ustedes por estar acá, por venir, y nada, y a ellos también agradecerles por todo lo que hacen, por los chicos y por las familias que menos tienen, así que gracias, y Vanessa seguro nos está ahora hablando, a vos agradecerte por venir, por estar, por acompañarme, y por, más que nada, por darme el teléfono de ella para conectarme con ella, a Pablo Tolava, que siempre estoy hablando con él, y bueno, un saludo a la gente de Radio Yoa allá en Jujuy.